Bienvenidos al mundo del mix Al mundo del mix Power And number one ratings En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de estos fenómenos Oye, así te corriste, así te corriste, ni te fuiste caído de las orejas, no Oye Ya te vas, ya te vas Bacán ¿Qué pasó la otra compatera? ¿Te metiste por el chiquito? Ah, ya la tienes Ah, yo pensé que te has metido por el Ya tú sabes Por el que cacas Ok Muy bien, señores Dicen que el diablo mismo tiene hinchada acá ¿Dónde están los seguidores del diablo mix? Si ves, Gil ¿Y los seguidores del flaco? ¿Los seguidores del diablo mix? ¿Ves? ¿Ves? Ay, Dios mío Mi memo Ay, mi guantes Homosexual Oye Si el memo te ganó, pues Tu profesor te dio por el chiquito ¿Sí? ¿Qué me vas? Vos no me quedas ni para lustrearme los zapatos, Gil Conmigo sí, son mano a mano, ven Conmigo sí Para irnos a mezclar Sonido con sonido Con guardaespaldas Meco Yo solito, yo solito estoy aquí, yo solito Y en la calle Si me veías a mí, si me veías a mí, no En los grandes bailes de las cebanchas, de la magia del sonido Y vas a estar ahí de mirón, boca abierta, viendo cómo se mezclaba Trontito Y como cantamos las mujeres arriba Y vamos a bailarlo ¡Sí, veinte! Los que estamos chupando cerveza ¡Supursal de cielo! ¡Tres puntos! ¡Pata 40! ¡Seguimos desde el Diabolo de Sonenta! ¡A la gente de Son Lima! ¿Dónde está? ¿Dónde está Marrilla? ¡Sígueme, sígueme! ¡Súba, música! ¡Ele, yo también estoy mezclando en una compactera, ele! No estoy usando otra, ele ¡Qué facilito! ¡Ele, eh! ¡Ahí está! ¡Qué bruto, ¿no? El animal Saber que el arena tiene cinco cúes y un jay más Y decir que en un solo plato ¡Qué bestia es ignorante, de verdad, por Dios! ¡Eres tú! Y yo no necesito animador Que esté diciendo Tranquilo, diablo, tranquilo Aunque con vos no se teito, hombre Porque vos solamente mides con el micetito, ¿no? ¿Sí o no? Eso sí ¡Sí te paga bien! Porque a mí me tenía que pagar mitad del contrato Si no, no le acolizaba ¡Yo te daba animando, Gil! ¡Por nosotros conociste la chicha! ¡Y hacia la tarde! ¿Dónde están las mujeres que están bailando con su pareja? Con su amigo Con su peor estera ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Vale, Blanco y la gente de Patuja ¿Dónde estamos? ¡Suscusar del cielo! Y lo vamos Arriba ¡Veán, aquí sí se mezcla! ¡Se cambia de base! ¡Veán! Dos pases, vean Igualando PIS, vean Si no se me va ¿Quieren que vean cómo se me va? Verán, si no igualo ¿Sienten? Se me va, ¿no es cierto? Aquí sí se iguala, a ver Aquí sí se usa el PIS, KILL ¡Suscríbete! Aprenderás Y la plena que ya te vas a morir Porque estás encalmado ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ni comes! Voy a guardarte la plata Para meterte por el chiquito ¡Tragarás, KILL! ¡Arriba! ¡Tú, dice! Cuando tú me decías que eras mía Hasta tu animador canta conmigo, ve La verdad me emociono Eso, ve Solamente porque tienes que acolistarte bien Si no, ve Ni bola que parada ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, guay Esa es ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Diablo! ¡Supersal del cielo! Aquí sí se mezcla, ve Si sientes Si sientes como te entra Sin vaselina Seco, ve Pa' que te arda Todas las manitovinas arriba Todas las manitovinas arriba Todas las manitovinas arriba ¡Vamos! ¡Nada de si mis mezclados! ¡Dale! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¿Estás listo? Oye, yo mezclo sin mezcladoras De dos mil dólares Que te hace todo Ven, sencillita, ve ¿Y ves? Todo está acá Cerebro, cerebro ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Sóval! ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Sí ves? Sencillito, eh Eso, eh Lo que le gusta a la gente, eh ¿Sí ves? ¿Sí ves? Solo un plato Y el otro metido en el culo ¡Dale, cajeta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Chupa, cachupa, cachupa! ¿Dónde está vigente La vibración es con la vida ¡Bailamos! ¡Bailamos así! ¡Chupa, cachupa! ¡Sugustán de cielo! ¡Hasta atrás! ¡Como las aves ingratas de canto un nido Hace un día de verano ¡Cantamos esta canción! ¡Cantamos esta canción! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Los que estamos cantando! ¡Tormento de día! ¡Tormento de noche! ¡Me pase mi alma! ¡Un machetazo del diávolo! ¡Qué rico! ¡Y nos vamos al río ¡Sube, que sube, que sube, que sube! Cerveza y vino y vino para chupar ¡Para ponernos a chupar! ¡Para ponernos a chupar! ¡Como dice! ¡Como cantamos! ¡Sé que chuparé! ¡Sé que chuparé! ¡Y nos aceleramos en vino! ¡Vea! ¡Vea! ¡Utilizando el pish! ¡Pues! ¡Si sabes que es el pish! ¡Lo que te gusta! ¡El pish! ¡El pisco! ¡Arriba! Que me estoy muriendo Solo otra vez ¡¿Cómo vamos arriba?! ¡Eso! ¡Como el cielo! ¡Ja! ¡Era! ¡Dale, dale, 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 diablo! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Pienso en ti! ¡Como dice! Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me nires de querer ¡Nunca más! ¡Nunca más! De ti me podré olvidar ¡Dale, dale! ¡Aquí sí nos aceleramos en vivo, ve! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, 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 po, po po! ¡Po, po, po! ¡Qué rico! ¡Y acá estamos acelerados! ¡Riva! ¡Y lo vuelvo, ¡a, chupadlo! Sacando y metiéndote Sinis Por el chiquito Gil Arriba ¡Fuego! ¡Qué rico! ¡Dale! ¡Baitalo! ¿Estás listo? Esta bola sencilla Sin tanta huevada Hoy en día Una canción que le gusta a mi gente Y acá Vamos a ponerle lo que me pidieron ¿Dónde está su custodial de cielo? Chupa como el diablo a Luis ¡Baita, baila! No te olvides ¡Baita, baila! Cuando me conocí Ya tenías otro amor Tarde te conocí Y ahora yo que voy a ver ¿Cómo dicen? Yo me quiero responder Pero ya me enamoré ¡Dios mío! Dios mío Te voy a ver En vivo En esta Nada Preparado aquí, ve Haciendo golpes, ve Ve ¿Sí ves? Usando, ve Ve Nada 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 mezclado ni preparado, ve Ve One 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 Two Three Esta canción es para mi gente de la Tacunga ¡Arriba los brazos! Y ahora te quedaste mudo de nuevo, no es cierto Ahora estás, mudo Ahí está Por eso te metes conmigo Ya sabes que yo soy tu marido donde quiera El gil, ya Plante No seas bestia ¡Vamos arriba! Muy cerca de mí Manas y amas ¡Oye! ¡Cómo dicen! ¡Qué nubes! ¡Sube, sube, sube! ¡Hasta las nubes! ¡Y nos vamos a poderlo! ¡Ven y concha, ven y concha, ven y concha, ven! ¡DJ! ¡D, D, DJ! ¡D, D, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Mezclando en vivo! 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 ¡Ve! ¡Mezclando en vivo! 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 ¡Picana en vivo! ¡Mezclando en vivo! ¡Suscribete en vivo! ¡Mezclando en vivo! Y no vamos a rir Con la cantidad que se acabe nuestro amor ¡Oye! Llévame contigo Y lo vamos a morir Llévame tu corazón Llévame contigo Llévame tu corazón Llévame contigo Llévame tu corazón ¡Viene! Llévame tu corazón ¡Vamos! ¡Esto me pidieron! ¡Dale! Carlitos Fanta Escucha ¡Es peina, peina! ¡Y cómo nos movemos! ¡Sube, que sube, que sube, que sube ¡Hasta las nubes! ¡Ahí bailan hasta las mujeres! ¡Qué bonito ver cómo bailan, vean! ¡A qué vinieron las mujeres a bailar, sí o no! ¡No están paradas ahí! ¡Viendo basuras! ¡Y chupa, chupa! ¡Ah! ¡Ahora me corta la vida, continúa ¡Cantando tendrás que recordarme! ¡Me vas buscándome llorar! ¡En vivo te voy a hacer una base! ¡No me voy a matar, yo me siento más con ti! ¡Face! ¡Face! ¡Ahora me corta la vida, sigo, que sube, que sube, que sube, que sube! ¡Sí, máximo 10! ¡Sí, máximo 10! ¡Tres compañeras, porque a mí sí me da el cerebro! ¡Porque yo sí puedo utilizarlo! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Claro, porque se puede! ¡Y nos vamos a ríos! ¡Aquí limpiamos los civiles, porque se llena de vago! ¡Hacía nada! ¡Para todo listo! ¡Hasta mi mujer me está arriba! ¡Dale que dale! ¡Claro, porque se llena de vago! ¡Para todo listo! ¡Para todo listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vamos! ¡¿Dónde está su pulsante en cielo? ¡DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Y nos vamos a unir! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la música que quiere escuchar la gente Con huevadas Pinche cofión Con la animación del hobby Con las versiones del Power View Si me quieres hacer calor Con el hocico harás todo Pero en esto no me ganas Cabre esto ¿Dónde están los bravos de Kinche? ¿Dónde están los bravos de Kinche? ¿Dónde están los bravos de Kinche? Bueno Bueno, bueno Me des un beso para ser feliz ¿Dónde están mi gente que está chupando esta tarde? ¡Suculta en el cielo, manos arriba! No sé por qué ¡Drawi de Vía Caguardia! ¿Dónde se encuentran? Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Los bravos de Kinche ¿Dónde están los bravos de Kinche? ¡Suculta en el cielo, hermano! ¡Que se centran los bravos de Kinche! ¡No se centran! Sentimiento Dice Verás me viendo Cuidado, te confundes Verás me viendo Sigo ¿Cómo dice? Paseaba ¿Con quién? El comité Arreglas manos De mucho Me di cuenta Que te quería Más y más ¿Dónde están los boys friends? A ver, arriba Los que les gusta chupar A ver Levánteme esa cerveza Esa es la cerveza Muy bien mi pana, chévere A la gente les gusta chupar Les gusta bailar Les gusta chupar Su culto del cielo, personal Su culto del cielo Déjame vivir Mi vida Cantemos Yo no soy malo Esa es Déjame vivir Mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un Si soy un periego Si soy un bandido Los hago equipo Yo soy vagabundo Como Como A los hombres que están chupando Un chifrino Esa es la cerveza Cuando te arrepientas De lo que hiciste Me entera No me entera No me entera No me entera Esa es Esa es ¿Dónde están las mujeres que han llorado por una pelada? Un chifrino Eso es ¿Dónde están las mujeres que han llorado por un macho? Que no vale la pena Dicen No es que yo quiera ¿Qué cosa? Jugar contigo Es mi manera De ver las cosas San Vicente ¿Dónde están las gente de San Vicente? Toda la gente de Suburte del Cielo Tú no conoces La gente de Quiche Mi sentimiento La gente de Paso Calle ¿Dónde están Paso Calle? Levanten esa mano Paso Calle Huaytacama La gente de Blaso Los Ángeles del Infierno A de I Muy bien Quédale ¿Cómo? En mi llame en vagabundo borracho Y loco ¿Y por qué me estás bebiendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy bebiendo por esa mujer ¿Y qué cosa? Se ha destrozado Pero en mi querer Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Y si ella Si ella se fue Con ese cabrón Ahora ¡Dales a las huevas! ¡Vamos a chupar mi gente! Y ya no loco Yo caminaba Como pensando Mi compañera, hasta el fin, mi compañera, hasta el fin, mi compañera, hasta el fin. En vez de ponerte a pensar en él, échale más fuerte, en vez de que vivas llorando por él, ahora cumbia. Ya no quiero ser el dueño de tu amor, hoy me he hecho daño. ¿Dónde está la gente de Bolívar? Levántame esa mano, Bolívar. Porque ya no quiero ser el perdedor. Hoy me voy a matarte con el amor, con el amor que ya me dejó. Hoy me voy a matarte con el amor, con el amor que ya me dejó. Hoy me voy a matarte con el amor, con el amor que ya me dejó. ¡Vamos! 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 Quiero que seas mi enamorada. ¡Vamos! 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 Quince, quince, se ve en el quince, la victoria a los vagos. Oye suéltame, suéltame, suéltame y dale la valienta. Me lo dice el grupo letra. Oye esa bombita de las mujeres, a ver, levátenme esa mano. Las mujeres que están bailando, las mujeres que están bailando. Oye suéltame, no bote las cadenas, no quiero vivir sin mí. No quiero que tu nación va a ser sentido, suéltame, suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar. Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así. Y el saludo para la gente de San José de Totólas. No va el tránsito. Y vamos a chupar. La última noche pasaré contigo. Y ser el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Ahora te perdonaré. Y se viene cumbia, cumbia, cumbia. Cambiamos. DJ Flanko Mí. Flanko Mí. ¡Como! Los vatos locos, lo que están los vatos locos. ¡Ahí estamos! ¡Al ritmo! ¡Toma! ¡A la gente de San Pato! ¡Para la gente de San Pato! ¡Vos corredos! ¡Vos la gente que viene con vos, canciones! ¡San Piche! ¿Dónde está esa Piche? ¡Vamos, hermano! ¡Vas a quedar con los flankos! ¡Voy está esa Piche, guaracano! ¡Ciano! ¡Ciano! ¡Sus pulsantes, cielo arriba! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡El original! Bueno, el 20, lo vemos. ¡El 20, el 20, Flanko Mí! ¡Está presente ahí en su cultal de cielo! ¡El 20, Flanko Mí! ¡Párate! ¡Su cultal de cielo! ¡Y en la pista, métalo todo! ¡Espín, fila, 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 fila! ¡El 5 de nadie con Chava! ¡Ya está abri MID el contrato! ¡El 20, su cultal de cielo! ¡Nos vemos! ¡¿En qué será que somos 2 pero 1?! ¡Chau! ¡Yo chau! El saludo para los campeones que nunca le paran al flaco dice Guaracán y Pana El saludo para los vatos locos, los originales vatos locos Bueno, ya bailamos en Huaytacama, si no te acuerdas Lo que bailamos Y muy pronto es Memo, Walter y Flaco, ahí en Huaytacama, si no Dale Vatos locos Originales vatos locos Como el que me está mezclando ahora Yolo Flaco Mix, el original Para vatos locos Para la papa No te sea duro de los vatos locos Levántame, chavano Para la papa Como se llame duro de los vatos locos Sabes, de los vatos locos Que no te sea duro de los vatos locos No te sea duro de los vatos locos Yolo lo que le hace y no te sea duro de los vatos locos A ver levátenme esa mano a las nenas de los vatos locos A ver levátenme esa mano Las nenas y los hombres Hasta las perlas Así se hace bailar Así se hace Así te venza Los que bailaron en la taberna ¿Dónde está mi gente que baila en la taberna con el flaco? ¿Dónde está mi gente que baila en la taberna con el flaco? Yo no Yo no Hoy es flaco, mis pisados ojitos Lo que es mi chicha Lo que es Bolívar Yo no soy ningún lamparoso que me tiro a vivo Para ir a decir a mis compadres que me ayuden a hacer esas mezclas ¡Dale! ¡Ya va, mi hijo! ¡Vaya a ir subúchame en el cielo! ¡Como él mismo lo dijo! ¡Como él mismo lo dijo! Nosotros no nos llevamos ni con paves, ni con hobbies, ni con diablo ¡Y por qué! ¡Porque lo manden a dar camello al diablo! ¡Por eso es! ¡Le depende música! ¡Por qué lo manden a dar camello al de la música, todo eso! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale Matos Rocco, sus puertas del cielo! Yo estoy aprendiendo pero yo si quiera le hago calor Yo soy compadrita, compadrito Por acá los panas dicen resentido Muchas veces le han dicho que el pavo le ha dado mucho ¿Dónde están las nenas que me den la cerveza? ¡Dónde están las nenas que me den la cerveza! ¡El club utilizando con poder! ¡Dónde están las nenas que me den la cerveza! Levantenme la mano ¿Quién ha llegado? ¿Quién? El flaco Yo Ha llegado mi poca Ha llegado Ha llegado Ahí estamos Todo el flaco ha pisado la taberna Yo no Yo no Lazo Yo no con flaco pisado la taberna La mejor discoteca ¿Quién más? ¿Quién más? Nadie más Yo no Ahora De tu cruz en el cielo ¡Dale! ¡Aquí lo vio esto! Dice que por la taberna La tabla por chiquito Este rengue ¡Añuelo! 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 ¡Muy bien! ¡Añuelo! ¡Añuelo! Violento, vale Su culto es del cielo Vamos arriba, muchachos Leyes que nos vemos Veo, su culto es del cielo Hola, Tommy I'm gonna make a plan No, 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 si Come to me I'm with my heart tonight Swing with my soul Bato loco Chéver Keep using your phone to see I'm with my soul to see When they just come to me Now we can do it right Holding each other I'm with my heart tonight I'm with you in love Waiting until they light Bato loco Hey, sweet party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1 Yeah, yeah, yeah I'm with you in love Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah ¿Dónde está la gente? La ferrovia de alto, a ver ¿Dónde? De Lima Hey, hey, yeah ¿Dónde está? De Lima, a ver, de arriba Ferrovia de alto La, 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 DJ Blanco Para bailarle A ti se hace bailar, se empujó Yo bailo porque me gusta la música A su cultal del cielo, va a ser a su cultal del cielo Guantos locos originales, donde están, a ver Los guantos locos que son allá de la vega Y baila, que baila, dale Blanco B Arco B Dale, dale, dale Blanco B Come on La gente deshacera, vamos deshacera Everybody, ahora Utilizando Frank Wild Cada que solo plato Bueno, dos seguidores del plato Salahueva Salahueva Y a tus hombres, ahora Ok, ok, gracias Se acabó el tiempo Estamos respetando el tiempo, gracias Muy bien, muy bien, 30 minutitos ¿Dónde está la sucursal del cielo? Los que estamos chupando Los que quieren cerveza